Estamos integrando, solamente en este periodo que nosotros llegamos hay tres juicios, dos han integrado, uno solamente está llegando, está ahorita en curso. El de Ensenada está en el tránsito de que ya se, dentro de los tres días de la ratificación y una vez que se llegue a la mesa del presidente, pues entonces será turnada precisamente esta comisión que se acaba de instalar. ¿Y cómo, Armando, ya la pertenece al mismo partido que usted? ¿Cómo evitar o garantizar la autonomía de ustedes para proceder con esta petición de juicio político? Le aseguro que haremos nuestro mayor trabajo, nuestro mayor esfuerzo. Aquí no hay colores. A la hora que ya los ciudadanos tienen una queja o presentan una demanda, en este caso de juicio político, actuaremos con la mayor responsabilidad sin mirar los colores. Yo creo que el hacer bien las cosas no es de colores, sino cualquier funcionario que esté en esta situación deberá de medirse con la misma vara que a todos. Tendremos esa mano para dictaminar lo que haya que hacer sin mirar si son compañeros, mayormente si son compañeros, tenemos una responsabilidad de que hagan bien las cosas.